Música Las arqueas son microorganismos que poseen la característica de sobrevivir a los ambientes más extremos como temperaturas elevadas y alta radiación ultravioleta. Las arqueas son un tipo de organismos que son muy especiales porque son unicelulares y de hecho están formados por eso por una única célula y en realidad son un objeto de estudio y de interés hoy para la ciencia porque desde hace muy poco tiempo, hace apenas unos 40 años, se han dividido de lo que son las bacterias. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todo lo que era pequeñito, unicelular, que tenía que ver a través de un microscopio, lo llamabas bacteria. ¿Por qué es el interés que existe en las arqueas? Porque tienen la capacidad de vivir en ambientes que son muy difíciles, muy duros. Por ejemplo, que tengan una alta radiación ultravioleta, creo que podemos asociar todos al hecho del daño que puede producir la radiación ultravioleta, tienen poca presión parcial de oxígeno, pueden vivir en suelos o en ambientes acosos que tengan una altísima concentración de sales o incluso de arsénico, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace que sean tan resistentes? ¿Cómo se ha modificado toda la estructura de manera evolutiva? ¿Cómo la presión evolutiva ha hecho que sean resistentes a ese tipo de ambiente? Desde el Laboratorio de Fotobiología Molecular del Invioratec, investigan estas propiedades de adaptación a condiciones extremas a través del estudio de fotorreceptores de luz azul, proteínas que se encuentran en su célula. De todas las características que se pueden estudiar dentro de estas arqueas, estamos interesadas en el estudio de fotorreceptores de luz azul, ¿qué es un fotorreceptor? Es una proteína con capacidad de recibir una señal de un color específico y cuando la recibe, genera un cambio y una serie de reacciones dentro de la célula que le indican qué es lo que tiene que hacer. Se tiene que mover, tiene que formar un biofilm, tiene que quedarse en el mismo lugar y esperar a que las condiciones sean las más adecuadas para poder colonizar un ambiente o en una columna de agua le puede decir cuán profunda está esa columna. O sea, la luz es sin lugar a dudas una fuente de información muy importante. Nosotros podemos saber hacia dónde caminar y cómo evitamos llevarnos por delante cualquiera de los objetos por donde tenemos que transitar. Bueno, las bacterias también saben qué hacer y las arqueas también lo saben, con el gran desafío de que son un nuevo mundo. El equipo científico está interesado en el estudio de arqueas halladas en las salinas de Ambargasta, que podrían ser un potencial recurso genético local para aplicar en bioindustrias. En este momento hemos logrado comenzar a trabajar con dos fotorreceptores que provienen de arqueas, que son arqueas de la puna andina. Pero planificamos también en el futuro poder estudiar material genético proveniente de las salinas de Ambargasta y queremos luego extender nuestro estudio a las arqueas de ese ambiente y entonces poder así comenzar o contribuir también a lo que es el estudio de un recurso genético autóctono. Una vez que las tengamos caracterizadas, eso nos va a permitir pensar en potenciales usos. Quiero destacar el hecho de cuán importante es el estudio de las ciencias básicas, de poder comprender los procesos moleculares y del tiempo que lleva poder hacerlo, de las personas que están involucradas. Hay personas que estamos quizá como al frente de los grupos de investigación, pero hay recursos humanos muy valiosos. Estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, colegas que trabajan en otras universidades, en otros institutos del CONICET, con los cuales hemos venido construyendo una historia que hoy nos permite estar en este punto. Así que muy contentos por todos los avances que hemos logrado hasta ahora con este proyecto y sabemos muy poco, tenemos muchísimo para aprender.